En Costa Rica, un mexicano y un panameño harán sociedad en procura de sacar a su equipo campeón. En Brasil, a pesar del brillo de un delantero colombiano y otro paraguayo, su equipo no logra ir a la final. Y en España, un delantero colombiano se destaca con sus goles. ¿Por qué somos diferentes? Porque somos el auténtico sabor de República Dominicana y el Caribe. Especiales de lunch, especiales de bebidas. Y los cumpleaños comen gratis. En el 5-10, Pleasant Hero de Lidlund. Comenzamos en Brasil con el Palmeiras, que se clasificó por quinta vez a la final de la Copa Libertadores, a pesar de caer en el partido de vuelta de las semifinales por 0-2 ante el River Plate de Argentina, que con un hombre menos desde el minuto 72 dominó al equipo de São Paulo. Los goles del conjunto Austral, que presionó de principio a fin, fueron convertidos por el paraguayo Robert Rojas y el colombiano Rafael Santos Borré. Vamos a Paraguay, donde el Coquimbo Unido de Chile y el Defensa y Justicia de Argentina no se hicieron daño en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, que debió jugarse en Asunción con una semana de retraso por la COVID-19. Y con el 0-0, dejaron todo para la vuelta a disputarse este sábado venidero en Argentina. Vamos a España, donde el delantero colombiano del Granada, Luis Suárez, contabilizó su cuarto gol de la temporada, tras firmar el primero de los dos tantos con los que el conjunto andaluz se impuso a los Asuna. Suárez, que no anotaba desde el pasado 13 de diciembre, puso fin a una racha de cinco encuentros ligueros consecutivos sin marcar, tras culminar a los 22 minutos con un potente disparo de un centro del venezolano Darwin Machís, quien a su vez fue el autor del segundo gol de su equipo. Y terminamos en Costa Rica, con el alajuelense que comenzará hoy la defensa del título, reforzado con el goleador cubano Marcel Hernández y el zaguero mexicano Daniel Arreola, además del delantero local Johan Venegas, lo que le coloca como el equipo favorito del certamen. El entrenador argentino Andrés Carevic, contará con un equipo reforzado en todas sus líneas para buscar revalidar el título que consiguió en diciembre pasado, tras siete años de sequía. Para conocer más noticias de los nuestros por el mundo, y el otro lado,